Hoy vamos a ver la aplicación de un problema clásico del álgebra lineal, que es el problema de valores y vectores propios, a elementos clásicos también de la ingeniería estructural, en particular el análisis dinámico de estructuras. El problema de valores propios es un problema en que, dada una matriz cuadrada, que podemos llamar A, nos centramos en averiguar cuáles son los vectores X que satisfacen una ecuación del tipo A por X igual a lambda X. Obviamente esta ecuación tiene soluciones triviales que son tomar X nulo, X igual a cero, pero nos interesan las que no son triviales. Bien, lo que estamos buscando es un conjunto de vectores VI y valores escalares lambda I que verifican esta ecuación. Y estos son los valores propios lambda y los vectores propios VI. Una vez resuelto este problema, tenemos un resultado muy conocido, se llama el teorema espectral, que nos permite caracterizar la matriz en base a la solución de este problema de autovalores. Es decir, lambda I y VI, para I de 1 hasta N, nos permiten caracterizar muy bien no solo la matriz, que podemos recuperar a partir de esta solución del problema, sino además las características intrínsecas que hay dentro de esa matriz. En particular, nos permite diagonalizar la matriz en base a, si la A es simétrica, aún con una base de vectores, las V, que es una base ortogonal. Eso es lo que nos dice el teorema espectral. Y nos dice que podemos cambiar de base utilizando esta matriz V grande que pone todos los autovalores uno detrás de otro, autovectores, perdón, uno detrás de otro, nos permiten cambiar de base. Como veis, lambda es esta matriz diagonal que contiene los autovalores. Eso es lo que permite tener una descripción espectral de la matriz, es decir, permite expresar nuestra matriz A como una suma de matrices, estas que veis lambda I multiplicado por VI por VI transpuesta, que son matrices de rango 1. Esto, que parece una consecuencia trivial de la resolución del problema de autovalores, al final tiene repercusiones importantes porque es una descripción de la matriz que permite extraer propiedades muy importantes de ella, muy relevantes. El problema de autovalores que acabamos de ver es un problema estándar y se puede generalizar. El problema generalizado es muy similar al anterior, pero en vez de intervenir una matriz A, intervienen dos matrices K y M, y la K la dejamos a la izquierda y la M a la derecha. También pensemos que esas dos matrices van a ser simétricas y el problema es muy similar. De hecho, es muy fácil, dado el problema de autovalores generalizado, K por X igual a lambda MX, pasar al problema de autovalores estándar. Una manera sería decir que la A es M menos 1 por K, eso sería muy sencillo, pero ahí, si la M y la K son simétricas, la A no necesariamente tendría que volver a ser simétrica y esta pérdida de simetría nos molesta un poco. Y hay maneras un poco más astutas, como la que veis abajo, tomar A igual a L menos 1KL transpuesta, donde L es una factorización de la M, esa manera de hacerlo nos permite mantener la simetría pasando del problema de autovalores generalizado al problema de autovalores estándar. El objetivo ahora es ver cómo explotar los resultados del problema de autovalores en una situación muy usual y muy útil en el ámbito de la mecánica estructural. Y para ello vamos a recordar un resultado, que es cómo funciona un péndulo oscilante. Un péndulo oscilante de masa M y una rigidez K, esto que veis aquí, moverse indefinidamente, porque como no hay rozamiento ni hay una fuerza aplicada, pues eso irá oscilando hasta el infinito. Obedece a resolver una ecuación que es M por la derivada segunda de X respecto del tiempo, siendo X el desplazamiento del muelle, igual a menos K, que es la constante del muelle, por X. Es decir, la masa por aceleración igual a menos la fuerza de recuperación del muelle, que va en sentido opuesto. La solución de este problema es bien conocida, es una función armónica, una cierta amplitud, A por el seno de una constante omega por T menos un desfase fi. El periodo, que es 2pi dividido por omega, es decir, el tiempo que tarda el muelle en volver a la misma posición que el principio, en una oscilación de estas, viene dado por omega, y omega es tal que depende de las características materiales de este sistema, es decir, de la rigidez de la masa, con la expresión omega cuadrado igual a K dividido por M. ¿Por qué vemos esto? Porque vamos a utilizar este sistema como una analogía para sistemas que pueden ser más interesantes en ingeniería. No es el único, no es la única razón. La otra razón es que si nos planteamos la ecuación K por X igual a lambda MX, que nos recuerda mucho al problema de autovalores, lo que pasa es que solo con una dimensión, nos damos cuenta que el omega cuadrado, que ahora lo llamamos lambda, es el único valor que nos permite obtener una solución no trivial de este problema de autovalores generalizado, pero muy pequeñito, solo de tamaño 1. Bueno, este no es el único sistema con un grado de libertad que se puede tratar de esta manera, cualquier péndulo, cualquier péndulo en pequeñas oscilaciones que permite hacer una aproximación lineal, tiene una ecuación casi idéntica y por lo tanto tiene una solución similar. Pero, ¿qué pasa con los sistemas que son propios de la ingeniería donde hay muchos grados de libertad? En particular, podemos pensar en este puente, que es un continuo, es un medio continuo, por lo tanto tiene como caracterización una función continua con infinitos grados de libertad, U de X, Y, Z, T, pero que muy a menudo lo discretizamos y nos interesan solo los valores en un montón de puntos, de una, por ejemplo, malla de elementos finitos o una discretización cualquiera, que caracterizan la respuesta del puente, en este caso. Entonces, en vez de pasar de una función continua U de X, Y, Z, T, tenemos un vector U, que aquí lo marcamos en la grita para que se vea que es un vector que depende del tiempo, y en vez de tener una ecuación diferencial en derivadas parciales, que es la que nos caracteriza la solución continua, tenemos un sistema algebraico de ecuaciones diferenciales ordinarias, que este es este M U segunda más K por U igual a 0. Esto sería la respuesta o la ecuación de la dinámica de un puente. De hecho, si la tuviésemos que expresar de manera conjunta, podríamos también, igual que con un oscilador simple, tener una fuerza de rozamiento, un dumping, y una fuerza impuesta, F, pero vamos a fijarnos solo en la parte que se llama armónica y libre, es decir, sin rozamiento y sin fuerza impuesta. Entonces tenemos un oscilador libre, M, pero ahora M es una matriz de masa, U segunda, ahora U es un vector, que depende del tiempo, derivado dos veces respecto de él, menos K, de nuevo una matriz de rigidez, pero también una matriz, multiplicado por U. Claro, esto por ahora no es un problema de valores propios, pero sí lo será en cuanto hagamos una hipótesis, que es decir que mi vector U de T va a depender de una cierta amplitud vectorial X por una función escalar que depende del tiempo armónica, es decir, un seno. Cuando hago esto me doy cuenta de que U segunda es menos omega cuadrado por X y que, por lo tanto, la ecuación anterior que tenía en U, la puedo expresar en función de las X y se convierte en un problema de valores propios. Y, de nuevo, si soy capaz de encontrar soluciones no triviales a este problema de valores propios, seré capaz de encontrar soluciones no triviales al problema de cómo se mueve este puente, de cómo son los desplazamientos de este puente. Y, en particular, me interesa descubrir cuáles son las frecuencias propias, porque eso, o las frecuencias naturales, que corresponden con los valores propios de este problema. Es decir, que el problema de valores propios que vimos al principio me va a servir para identificar las frecuencias naturales de oscilación de una estructura cualquiera, por ejemplo, este puente. Cuando uno tiene esto, puede caracterizar un fenómeno que es muy importante, que es el fenómeno de resonancia. Todos estamos acostumbrados a ver cómo uno puede romper una copa haciendo o emitiendo un sonido que excita una de las frecuencias propias de la copa. El típico caso de la soprano rompiendo un vaso porque da la nota que excita justamente una de las frecuencias propias de la copa. Bueno, este fenómeno, que obviamente depende de qué sonido emite la soprano y de cuál es la frecuencia de la propia copa, se da también en la mecánica estructural. Seguramente el primer caso en que se dio este fenómeno fue un puente que se llama el puente de la Basche-Chain en Angers, en Francia, que en 1850 se rompió a causa de que unos soldados franceses atravesaron el puente marcando el paso. Al marcar el paso, la frecuencia impuesta por ellos coincidió, por mala suerte, con una de las frecuencias propias de oscilación del puente. El puente entró en resonancia y se rompió. Eso produjo una catástrofe que quedó marcada en los anales de la historia militar porque a partir de aquel momento se dejó de permitir que los soldados siguiesen marcando el paso cuando atravesaban puentes. Otro caso muy famoso es el caso del puente de Tacoma en que también el puente se vio sometido a unas oscilaciones, a una excitación también armónica, que excitó una de las frecuencias propias y que hizo que al final el puente se rompiese. Esto pasó en 1947 y aquí, en vez de unos soldados marcando el paso sobre él, lo que ocurrió es que el viento generaba unos remolinos aguas abajo del flujo y los remolinos se despegaban con la frecuencia que inducía justamente la vibración de una de las frecuencias naturales del puente. En este momento tenemos herramientas que nos permiten para un diseño de un puente o para un puente en concreto modelizarlo con modelos teóricos y numéricos y predecir resolviendo un problema de autovalores cuáles van a ser las frecuencias propias y los modos de vibración propios de cada puente. Esto que desde luego requiere resolver un problema de valores propios cada vez es lo que nos permite detectar si posibles excitaciones armónicas van a inducir nuestro puente a entrar en resonancia. Otro caso mucho más reciente, en el año 2000 se inauguró el puente del Millennium en Londres y el mismo día de la inauguración se tuvo que cerrar porque empezó a oscilar lateralmente cuando la gente empezó a moverse por allá. Bueno, tardaron cinco años en reabrir el puente después de reforzarlo o de, de hecho, aumentar la rigidez del puente cambiar la K para que, poniendo la M casi idéntica cambiasen las lambdas y por lo tanto las frecuencias de paso de la gente dejasen de excitar una de las frecuencias propias del puente. Tenía una frecuencia propia más o menos de un hercio es decir, de un golpe por segundo. Esto hubiese sido muy fácil de hacer a priori. Esto, un pequeño modelo de elementos finitos y la resolución del problema de valores propios asociados daban esa información de que la frecuencia de un hercio era efectivamente una de las frecuencias características del puente y que, por lo tanto, era de esperar que la gente, produciendo esa excitación hubiese hecho entrar en resonancia el puente como así sucedió. Como resumen y como conclusiones la idea que quería transmitir en esta charla era el problema de valores propios algebraicos es un problema muy útil en ingeniería en particular en el ámbito de la dinámica estructural y de la predicción de la resonancia en estructuras no aparece solo ahí aparece en muchísimos otros modelos físicos propagación de ondas acústica, electromagnética y en otros problemas de la mecánica estructural como las inestabilidades debido a no linealidad geométrica como el pandeo. Por lo tanto, a lo largo de unos estudios de ingeniería estructural o unos estudios que incluyan elementos de ingeniería estructural el uso de los problemas de autovalores es un problema frecuente que tendréis que resolver. Gracias.